Un vagabundo que lloraba, de su rostro pude ver Lágrimas que derramaba, que no pude comprender Será que no tiene padre, lo que le hace padecer Pues el cariño de una madre, que no ha podido conocer Un vagabundo que te sucede, será que no tiene nadie, nadie que cuide de ti Vagabundo, vagabundo, que te sucede Estás sufriendo una amarga pena, no acabo de comprender tu vez Vagabundo, que te sucede Pero si sigues de esa manera, recuerda vas a perder Vagabundo, que te sucede Vagabundo, que te sucede Vagabundo, que te sucede Si hay que ha sufrido algún desengaño Tú sabrás ya quién es quién Vagabundo, que te sucede Hola, tú bueno, yo te repito No pierdas nunca la fe, tú ves Vagabundo, que te sucede ¿Qué te sucede? Mira mi hermano Yo quiero bailar, ven, ven Vagabundo, que te sucede Ven, baila, 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 baila la rumba Ven, baila, baila Mercedes, tú ves Vagabundo, que te sucede Vagabundo, que te sucede Vagabundo, que te sucede